¡Vamos! 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 Señoras y señores, nuestra heredadísima Virgen de Zapopá. Le doy gracias también con un fuerte aplauso para nuestra madre y primera señora que está aquí con nosotros. Que viene la Virgen de Zapopá, así es que el corazón arde de alegría, de gozo, de gratitud en estos 20 años de hacer esta radio de la Virgen María que lleva a Brasil. Preparémonos para recibir a nuestros amados santísimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!